Hoy os traigo un vídeo diferente, vamos a ver personajes de Clash Royale y sus inicios. Creo que es un vídeo que puede merecer mucho la pena y que a más de uno le va a gustar. Así que vamos a conocer a estos personajes que, quiera que no, Clash Royale tiene una trayectoria muy buena. Así que vamos a conocer los inicios de algunos de sus personajes más importantes. Después de meditar durante casi un año en los bosques de las hadas, sus proyectiles tienen un alcance de 12 cuadros. Cuenta con grandes fortalezas, está inspirada esta carta, son una leyenda. Daniel Booney es un personaje ficticio de la televisión de los años 60, donde protagonizaba a un cazador con habilidades impresionantes. Utilizaba una gran escopeta y un hacha corta para realizar sus hazañas. Me imaginaba cualquier cosa menos. Por otro lado, David Crockett fue un aventurero héroe popular de Estados Unidos en el siglo XIX. También se le conocía como el rey de la frontera salvaje. Su reputación por la caza es de leyenda. La gran característica de ambos es una pieza clave en cada cazador de gran fama. Nos referimos al Kunskin Cap, o gorro de piel de mapache, que era un trofeo que pocos tenían el lujo de poseer. Sin duda, Supercell tiene una pequeña fijación con el vello de la cara, porque a este personaje lo llenaron de cejas y bigotes para tratar de esconder su verdadera identidad. Número 4. Curioso. ¡Arquero mágico! Se trata de una carta legendaria que puede obtenerse en la arena 11. Se necesitan 4 unidades de elixir para desplegar esta carta. Sus proyectiles tienen un alcance de 12 cuadros. Cuenta con grandes fortalezas, como es la capacidad de que su flecha alcance enemigos, los atraviese y dañe todo lo que esté en la trayectoria. Además, su velocidad de ataque es rápida. Supercell nos dice que no es un mago ni un arquero. No es ningún truco de magia. Parece que estos chicos consumen cosas extrañas. Para darle vida a este personaje, Supercell encontró la inspiración en un arquero muy famoso de la época moderna del cine. Muchos amaron a este personaje en la serie del Señor de los Anillos. Se trata de Legolas, un elfo cinda, hijo de Tranduil, el rey de los elfos silvanos del Bosque Negro. Ayudó a la comunidad del anillo para destruir el anillo único de Sauron. Amigo entrañable de Aragorn. Vimos a Legolas tirar flechas como si de una cervatana se tratara, saltando en elefantes y clavando flechas en los traseros de todos los malhechores. Cosa que dejó sorprendidos a muchos fans y sin duda al equipo de Supercell, que hoy le hace un homenaje con este personaje. ¿No lo imaginabais? Duende lanza dardos. Corre rápido, dispara lejos y... ¿Ah? ¿Mastica chicle? Los chicos de Supercell se preguntan cómo podrá lanzar dardos con la boca llena de chicle. La práctica hace al maestro. Se trata de una carta de rareza especial que puede obtenerse a partir de la arena 9. Se necesitan 3 unidades de elixir para utilizarla. Cuenta con fortalezas particulares. Una es que ataca muy rápido objetivos de tierra o de aire. Su debilidad es que muere con un soplido. Aunque sabemos que es un duende con una máscara mística, seguramente ya habían visto ese personaje en algún otro lugar. Se trata de una simbiosis muy impresionante que casi pasamos por alto. La verdad es que no, siempre supimos la realidad. Aku Aku es un antiguo espíritu que vive dentro de una máscara y es guía de Crash del juego Crash Bandicoot. Me parece impresionante esto. De buen corazón y pacífico. Para completar el disfraz del duende lanzadardos, Supercell fusionó a Aku Aku con la máscara Deku que se utiliza en algunas misiones de Zelda. El nombre del personaje es Butler, pero no sale de manera oficial en el juego. Entonces, ¿cómo es que relacionamos a estos personajes? Al principio del juego, la leyenda de Zelda, Majora's Mask, Link encuentra en las cuevas de la torre del reloj la máscara Deku, tomando una forma súper similar al pequeño duende de Clash Royale. Me voy a hacer un mazo y lo voy a utilizar nada más que por esto. Es una de las cartas más baratas del juego, pero no por eso significa que no sea útil. Puede obtenerse a partir de la arena 8. Supercell nos cuenta que es un travieso espíritu de hielo que congela a un grupo de enemigos. Se acerca el invierno, mencionan, haciendo alusión a la famosa serie de Game of Thrones. El único lugar donde un círculo divertido es protagonista y mereciera ser tomado en cuenta en los juegos modernos, existió en el mundo de Virgin Games. Este personaje era el protagonista del juego de la plataforma Sega Mega Drive y Super NES en el año de 1993. Se trata de una moneda de color rojo con lentes muy parecidos a las de Turn Down For What. La tapa era la mascota de la marca de gaseosas, 7-Up, y recorría niveles que iban subiendo de dificultad. La tapa de gaseosas de Senna. Pasaba su momento divertido con este lindo juego. ¿Os suena este juego? No me suena nada. Supercell, invadido por la nostalgia, seguramente quiso hacerle un homenaje muy discreto al simpático Cool Spot. Curioso. Cambiando el color rojo por un azul mágico y poniendo a congelar tropas con una gran sonrisa. La verdad que está muy chulo, tío. Bandida. Esta simpática chica puede obtenerse de los cofres una vez alcanzada la arena 9. Se necesitan 3 unidades de elixir para desplegarla. Tiene fortalezas como ser muy rápida y tener mucho daño. Puede causar 320 de daño envistiendo la torre. El equipo de Supercell nos la describe de la siguiente manera. Asalta a su objetivo y le asesta un tremendo golpe extra. No podrás golpearla mientras enviste. La máscara que porta oculta su identidad y le da un toque interesante. Misterioso. Es justo aquí donde hemos encontrado la clave para dar con el verdadero origen de la carta. Y es que existen dos personajes que pueden utilizar ese antifaz a la perfección. ¿Quién? Y tener una agilidad impresionante. Sin duda estos dos personajes hacen apología a la bandida en muchas maneras. ¿Creéis realmente que son estos personajes? La principal es esa máscara que no oculta la identidad en gran forma. El misticismo y la habilidad de moverse de manera sigilosa sin ser detectados. Asestando golpes por sorpresa. También usando nuestra inteligencia astral. Observamos que la capa que usa la bandida. Podría ser la capa del disfraz de Robin. Ya que los colores son semejantes. Kato es el protector del poco ágil abispón verde. Serie que lleva el nombre de este superhéroe. La cual tiene sus inicios en los 60. Yo creo que este está un poquito más ya hecho con calzador. Yo creo que este está metido un poquito más con calzador. Porque los otros sí tienen mucha historia y tienen mucho que ver. Pero yo creo que este está un poquito ya ahí cogido con pinzas. La verdad que no sé. No sé a vosotros qué os parecerá. Quiero que me lo pongáis en los comentarios. Yo creo que este está un poquito pillado con calzador. Pero vaya. El resto tiene mucha lógica. Mira la siguiente imagen y verás que el equipo de desarrolladores del juego desveló a Zeus. Lo pusieron de mal humor y listo. A vestirlo como guerrero para formar parte de las filas de Clash Royale. Me falta, por cierto, me falta esta carta, tío. Zeus, de la película Hércules de Disney, tiene la barba, el tamaño del cuerpo grotesco y cejas blancas idénticas al fantasma real. Seguramente colocarle las ojeras de desvelo y la nariz enorme no fue tan difícil. Con eso simplemente Don Zeus perdió su brillo y felicidad. Cambiando su tono de piel brillante y rojo a azul y sombrío. Número 5. ¿Qué os parece? Por ejemplo, este que estamos viendo. Es verdad que me ha llamado mucho la atención sobre todo lo que dice del bello facial. Es verdad que las cejas son muy grandes, el bigote es muy grande. Lo mismo me hacen una carta de Supercell a mí aquí en Clash Royale. Con la barba así y todo, pues está bastante chulo. La verdad que está bastante guay. Se dio un puntazo. Me moriré de la felicidad, vaya. Yo creo que todos, quitando la máscara que han dicho, el resto tiene muchísima lógica. Pero bueno, quiero que me pongáis en los comentarios qué os parece. Creo que era un vídeo muy interesante y sobre todo para ver los orígenes de los personajes de Clash Royale. Que es un juego que estamos dándole muy muy duro en el canal. Así que nada, si te ha gustado ya sabéis que tenéis para jugar Clash Royale conmigo. Tenemos un clan, tenemos un club en Brawl Stars también. Un canal de Discord para jugar, para encontrar gente, lo que queráis. Así que te espero en el canal, nos vemos en el siguiente vídeo. Un abrazo, chao, chao.